Música Me despierto en la oscura noche Todos juntos, vamos, solo sigue En esta guerra loca, solo déjate Solo tu voz y un grito otra vez Enciende esta atmósfera esta vez Así nadie oculta todo eso que Tenida de hombre, princesa de mujer No es común confiar en mí sobre tu piel En este momento voy a presumir Tocando tu piel yo voy a descubrir Me vuelvo loco por ti, seguí hasta el fin Ya no hay reglas aquí Enciende este fuego Porque está ardiendo Loco estoy por ese amor Be happy When I feel like this Vamos juntos ya Como una panaya BANG 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 Paña 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 Nadie se muera, nadie se va Nadie se muera, nadie se va Vamos toda la noche hasta el final Vamos toda la noche Bang 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 Ahora yo solo te llevaré Bajo ese cielo rojo bailaré Tú y yo juntos girando hasta allá No seguidas vamos grita otra vez We go hard seguimos Tan solo sigue el ritmo Con este que es tu estilo Cantarás lo adivino Gritando hasta el fin la melodía que sin ti Lo que pasa aquí solo por ti Trape las cadenas de tu alma Enciendo este fuego porque está ardiendo Loco estoy por ese amor yo B.I.G. When you dance like this Vamos juntos ya Como una valoris para Bang 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 Ba 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 Bang 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 Ba 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 Nadie se muera, nadie se va Nadie se va, nadie se va Vamos toda la noche Vamos toda la noche Hasta el final Vamos toda la noche Bang 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 Ba 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 Sible Ya No 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 No